Déjame besar tus labios Con amor y con paciencia Para que te des cuenta Como mi alma te desea Sin que no subo a ti nada Sin que del tiempo que se pasará Juntaré con otros sueños Para convertirlos en la realidad Quiero llevarte a las nubes Con un beso lleno de felicidad Quiero despertarse en él Lo que día y tres días nos amamos más Quiero pedirle al cielo Solo un deseo Quiero amarte más y más Para tomar tu mano Que no tenemos cerca Para saber que te tengo Cuando necesites fuerza Sin que no subo a ti nada Ni siquiera el tiempo que se pasará Juntaré con otros sueños Para convertirlos en la realidad Quiero llevarte a las nubes Con un beso lleno de felicidad Quiero despertarse en la realidad Quiero despertarte a las nubes Que no vale de más y más Quiero despertarte a las nubes 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 Gracias.